El día de hoy les voy a dar mi top 3 de los hoteles más bonitos de aquí del puerto de Acapulco Y antes de que me empiecen a decir, no Níquel, pero es que esos hoteles no están bonitos Hay otros más bonitos que puedes encontrar Pues es mi punto de vista y se acabó Yo soy el Níquel, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal ¿Cómo están mi gente? El día de hoy espero que se encuentren muy bien Que la estén pasando chido, chévere, chingón Hoy como ya vieron al inicio de este video les voy a decir mi top 3 O quizás top 4 de los hoteles que yo considero son los más bonitos de aquí del puerto de Acapulco ¿En qué me estoy basando? Pues básicamente en su forma, en su arquitectura y en su decoración interior Básicamente no conozco todos los hoteles, pero son los que yo pienso o siento Que son los más bonitos de aquí de mi ciudad Espero que muchos concuerden conmigo Y si no, vayan y déjenme en los comentarios ¿Cuál creen ustedes que son los más bonitos de aquí? De este paradisíaco lugar En el punto número 1, sin duda alguna Que es el que tengo aquí atrás Y el cual pueden apreciar ahorita en las imágenes que les voy a dejar Es el famoso Hotel Princess El cual actualmente se llama Princess de Mundo Imperial Es uno de los hoteles más bonitos y emblemáticos de aquí del puerto de Acapulco Y que mucha gente visita También estoy seguro que mucha gente se va a estar preguntando ¿Cuánto andan más o menos los precios de estos hoteles que les voy a mencionar a lo largo de este video? Y para eso voy a entrar a la aplicación que yo utilizo normalmente Cuando me quedo en alguno de los hoteles o cuando voy a otros lugares Por ese medio es por donde yo encuentro el lugar donde me voy a hospedar Para evitar algún tipo de fraude o para evitar algún tipo de problema El Princess se encuentra aquí en la zona diamante del puerto de Acapulco Y está prácticamente a un lado de lo que es la playa Revolcadero Vamos a checar a ver en cuánto anda el precio de este hotel por noche Voy a poner la misma fecha para todos los hoteles Y a ver cuál es el más económico Bien mi gente pues según la aplicación en la que yo normalmente hago mis reservaciones El Princess de Mundo Imperial tiene el precio de $1,765 por noche entre semana Y es para dos personas Ahí les dejo el precio, chequen estas imágenes Y ahorita continuamos con este video ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente pues en segundo lugar No los estoy nombrando por orden de relevancia Pero en segundo lugar tenemos el Hotel Hoxton Smart Que de hecho yo trabajé ahí un tiempo Hace muchísimos, muchísimos años No recuerdo ni cómo se llamaba Pero antes de explicarles un poquito de este lugar Les quiero dar y mencionar la pregunta del día De hoy que está muy muy interesante Y que espero que muchos de ustedes participen Pausen el video y vayan a la zona de los comentarios A ver cuál es la respuesta que ustedes creen que es la correcta Está un poco difícil esta pregunta Pero espero que muchos participen y que muchos le atinen La pregunta es ¿Cuál es el hotel más antiguo de aquí del puerto de Acapulco? Imagínense nada más el primer hotel que fue El que estuvo aquí en esta ciudad Bueno vayan rápidamente a los comentarios Por aquí les deben de estar apareciendo las respuestas Chequenlas, analícenlas y déjenme la respuesta que ustedes creen que es la correcta El Hoxton Smart se encuentra sobre la costera Miguel Alemán Y es un hotel que está muy bonito por su arquitectura Tiene un diseño muy peculiar Es único aquí en esta ciudad Y de verdad que está muy bonito Como les mencionaba yo trabajé ahí hace muchísimos años Andaba haciendo limpieza en ese hotel Y la verdad que por dentro también está muy muy bonito El precio de este hotel para la misma fecha Nos aparece aquí que es de $1,277 pesos la noche Más o menos les voy a estar dejando los costos Esa aplicación que yo utilizo es la de hoteles Que de verdad que les puede servir muchísimo Y con eso pueden evitar que corran el riesgo de tener algún tipo de fraude Cuando vengan a vacacionar aquí a Acapulco Acapulco Bueno mi gente como ven los dos que les acabo de mencionar anteriormente En último lugar para el día de hoy Les quiero mencionar uno de los hoteles más tradicionales Y emblemáticos de aquí del puerto de Acapulco Que es el hotel El Mirador Que de hecho ya hice un video a detalle de este lugar Por aquí les va a estar apareciendo Por si no lo han visto de verdad Chequenlo Porque es un lugar que les va a impresionar Y que les va a gustar muchísimo El hotel El Mirador se encuentra a un costado De lo que es la zona de la quebrada Donde se lleva a cabo el famosísimo show de clavados Aquí en Acapulco Ahorita que estaba chequeando la aplicación Este es el más barato de los tres Tiene un precio aquí de 858 pesos mexicanos La noche para dos personas Yo recuerdo que pagué más o menos como 1000, 1200 pesos en esa ocasión Cuando fuimos Porque yo seleccioné la opción de desayunar en el buffet Y por eso pagué un poquito más Pero es un lugar que de verdad Si ustedes vienen a Acapulco Tienen que conocerlo Además de que desde ahí Tienen la opción de ver el show de clavados De manera gratuita Lo ven desde lo que es el restaurante de este hotel Y aparte de eso Su alberca natural de agua de mar Que de hecho nada más Según yo tengo entendido Hay dos aquí en Acapulco Está impresionante Deben de conocerlo Chequen como se ve de bonito Y ahorita solamente me queda despedirlos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Como ven mi gente estos tres lugares que les acabo de dejar como punto extra pudiéramos meter el hotel Fiesta Americana ya que ahí se encuentran las letras que dicen Acapulco y que es el único hotel que las tiene aquí en toda la ciudad. Por ahí chequenlos porque pueden tomarse unas fotos increíbles. Si no ustedes aquí en la parte de abajo déjenme cual consideran que es el hotel más bonito. Espero que le hayan atinado a la pregunta del día de hoy. Pero que creen hoy no les voy a dar la respuesta. La respuesta se las voy a dar en el inicio del próximo video el cual también voy a estar grabando el día de hoy. Para que estén pendientes para que se suscriban a este canal y para que aprendan muchas cosas sobre la historia de mi tan amada ciudad llamada Acapulco. El día de hoy no tengo nada más que agregar es momento de retirarnos. Ya salió el sol ya se calmó la lluvia parece que el huracán se ha dispersado o se fue hacia otra ciudad. Aquí estamos con un clima muy muy bonito para disfrutar de las playas. Ya saben dónde van a encontrar mis redes sociales, mi correo de contacto, por ahí me pueden mandar saluditos. Y con muchísimo gusto se los voy a responder. El día de hoy es momento de grabar el siguiente video para después irnos a casa. Yo soy su amigo el níquel y los veo la próxima. Adiós amigos. Adiós.